Hola Diana, según lo que veo no le falta mucho, apenas un 9%. Vamos a revisar primero cómo están las configuraciones IP en los equipos. Para eso en el Packet Tracer tenemos unas herramientas que nos ayudan a visualizar de una manera más rápida las direcciones IP de los interfaces de un ruteador. Solamente tenemos que poner el cursor sobre el ruteador y ahí podemos observar las direcciones IP de los interfaces. La .62 está bien, pero la .129, el serial 000, está incorrecta porque de acuerdo a lo que se pide, el R2 central debe tener la dirección menos utilizable dentro de esa subred 1, que es la 120. Por lo tanto, la dirección IP de este serial 000 debería ser la 121, que es la menos utilizable. La más utilizable es la última dirección utilizable, es decir, la 122 en este caso. Bueno, vamos a cambiar la dirección IP de este interfaz serial. Primero voy a quitar la dirección IP de este con el comando no IP address y después voy a poner la dirección correcta, que es la 122.168.23. A ver, este es del R1 ISP, que es la 122, con la máscara es la 30, que corresponde al 255.255.252. Vamos a ver si aumenta el porcentaje por acá. 89.91. Perfecto. Ahora vamos a revisar la dirección IP del otro interfaz del luteador R1 ISP, que también está mal porque está 130, es la 30, y realmente es la .122, es la 30. Así que voy al CLI. Le quito la dirección IP, y le pongo la correcta, .23.122, y la máscara es la 30, que corresponde a esta máscara. Vamos a ver si aumentó, 93%, perfecto. Bueno, vamos, una vez que aprovechemos que estemos aquí, voy a poner el comando exit para salir al modo de configuración global. Y en este modo se puede hacer algunas cosas en la configuración de este equipo. Con el comando do showroom voy a visualizar cuál es la configuración que está corriendo actualmente. Eso está bien. Aquí hay algo que no me gusta, que es el IPNN server. Así que voy a quitarle. Así que le copio. Con control C me salgo de esta información. Pongo la palabra no. Pego lo que quería borrar. Siempre lo que queremos borrar, se antepone la palabra no, y ya está, borramos. Voy a seguir analizando cuál es la configuración que está corriendo con el comando do showroom. Todo está bien. Esto estaba bien. Esto está bien. Y aquí también hay algo que no me gusta. Router RIP. Voy a quitarle el router RIP. Entonces es no router RIP. Ya está. Y también voy a quitarle esta ruta que está aquí porque... El R1 ISP tiene que apuntar a la 230-26, pero a través del punto 122, que es la dirección IP del siguiente salto. Así que voy a copiar esto. Voy a poner no. Pego. Porque quiero eliminar esa ruta estática. Y ahora lo que voy a hacer es... Bueno, también voy a ponerle esto encima para que podamos observar si es que hay un cambio en el porcentaje. Voy a poner ahora la ruta estática correcta con el comando IP Road. Hasta la 192.168.23.0255255255.192 Porque es un slash 26. Pero el siguiente salto está en la 192.168.23.122 Vamos a ver si así aumenta el porcentaje. 93% Y ahora... No, no aumentó. Dice que el siguiente salto es inválido. 192.168.23.1122 Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el otro ruteador Si tenía la 122 Si tiene la 122, la es 30 Ah, pero este serial también tiene la 122 No, algo está mal aquí La R2 central debe tener la 121 Así que esta dirección IP está mal Creo que lo he colocado mal antes Si, entonces voy a ponerle lo mismo Con control A me voy al principio Para quitarle esa dirección IP Y luego voy a añadirle pero correctamente que es la 121 Del R2 central es la 121, correcto Por eso no me dejaba entonces poner la ruta estática Hacia esta dirección porque no existía la 121 En el R1 ISP Si, quería hacerle la 122 pero realmente la 122 es la dirección IP del mismo ruteador R1 ISP Así que debería hacerle la 121 que es la que tiene el interfaz serial 000 de R2 central Y ahí si me va a dejar poner Listo Y el porcentaje, miren y aumentó a 97% Bueno Ahora falta corregir entonces La ruta por defecto Porque realmente es una ruta por defecto La que hay que poner en este ruteador Con el SID Voy también a ver como está la configuración que tiene corriendo actualmente Este nuevamente tenemos esto Lo voy a copiar para poder eliminarle con control C Antepongo la palabra no Pego lo que quiero eliminar Listo Listo Nuevamente voy a seguir viendo cuál es el contenido de la configuración que está corriendo Eso está bien Está bien Este era el 121 para R2 central Y esta es la ruta por defecto que está mal Es la ruta por defecto que está mal Y voy a copiarle Para eliminarle Anteponiendo El comando no Entonces pongo no Le pego Y con eso le elimino Nuevamente le pego Porque lo único que tengo que corregir aquí es esta dirección IP Estoy desde R2 central y debo apuntar a la 122 Para poder alcanzar la red de destino Vamos a ver si con este punto 122 ya llegamos al 100% Si, ya llegamos al 100% Entonces ya está resuelto todo Ya podemos tener conectividad entre todos los hubs de esta red Ya Vamos a ver entre este y este Exitoso Correcto Eso es todo Eso es todo